Hola amigos pescadores, nos vamos a pescar a Hinojo Grande de la mano del guía Juan Rena cuenta con tres embarcaciones totalmente equipadas en una laguna que ha rendido muy bien en la temporada 2023 como vemos en imágenes se hizo una muy buena pesca a pesar del viento fuerte anduvo muy bien el filet coloreado de pejerrey ya sea color verde o color rojo y bueno la verdad que se logra la cuota fácilmente todavía tenemos todo agosto para pescar y a partir de septiembre comienza la vela se va a poder pescar los fines de semana y feriado así que les recomendamos la pesca en Hinojo Grande en Trenkelaufen junto al guía Juan Rena y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video